Hemos tenido que suspender las actividades el día domingo debido a la gran ráfaga de viento que estaba y por el tema también del evento de BMX que teníamos con Sebastián decidimos suspender por el tema de lo que es la parte de emergencia de los chicos, recaudos por el tema, corría muy mucho viento así que bueno, tuvimos que suspender lo que es la exhibición de BMX, suspendimos la Expo Granja y la Expo Canina pero sí realizamos la Expo Aeronáutica que lo hicimos en el Zoom de palestra en un lugar cerrado muy lindo el día domingo a pesar del frío y del viento, mucha concurrencia de familias así que bueno, terminamos una jornada a mitad de máquina pero en síntesis hicimos una gran exposición Bueno, había generado mucha expectativa las diversas actividades que tenían para este domingo ¿Se van a reprogramar? ¿Cómo queda la situación? Digo, de ahora en adelante y todavía teniendo en cuenta que queda una semanita más de receso Totalmente, seguimos con actividades de lunes a viernes entre 15 y 18 horas acá en el Parque de las Naciones hoy lo vamos a realizar en un lugar cerrado en el Zoom y por supuesto que vamos a continuar este domingo con todo lo que se suspendió lo vamos a llevar a cabo este domingo 28 Se suman más actividades esta semana nosotros tenemos jueves y viernes el torneo de Playstation que se va a llevar a cabo acá en el Parque de las Naciones también y el domingo vamos ya a culminar las vacaciones de invierno con lo que es la Expo Granja Expo Canina y por supuesto que el esperado evento con bandas en vivo de BMX ¿Termina el fin de semana los eventos? ¿O van a continuar teniendo en cuenta que bueno, ahora llega el receso para Buenos Aires? No, lo que teníamos planificado para lo que es vacaciones de invierno ya lo terminamos, culminamos esta semana y por supuesto que ya quedamos ya planificando para arrancar ya la semana que viene con grandes eventos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!